Aperte el culo Mezcla Material Que sea bien duro Normal Mezcla No, que sea concreta Este es mal Asi no, alki Que sea concreto Que sea concreto Que sea normal Bien duro Hola Aquí estoy Ahí te presento Un oficial Acá, ahí arriba Hola grupo Vamame banana Yo voy a tirar Dale Ayudate Mezcla Ya vete ¿Qué? Te pasa ¿Qué? Este es tu